Muy buenas tardes, buena vesprada. Vamos con otra llamada. Muy buenas tardes, buena vesprada. A quien corresponda en Tele7Safor. Pero me agradaría recordar a la señora alcaldesa de Madrid de que la identidad de un pueblo está constituida de la cultura de sus tradiciones y de la cabalgata de Reixos es parte de la cultura y de la identidad de este pueblo. Por lo tanto, por favor, no nos toque la nuestra identidad ni la nuestra cultura. Quiero hacerlo que a menos ni haya un consenso popular para modificar algo a que corresponda. Buen día. Mira, estoy que se van de sentir hablar del señor Picornel. Y a mí me parece que el señor Picornel lo único que contestaba muy bien era pasar por. Porque lo que está diciendo de la limpieza del carrer, antes estaba en bruta, pero es que ahora es insoportable. Y en el meu carrer, en mi visión, es que no pasen pa' res. Y hay un señor que pasa, pero ni tan frisqueda a granar. Es una cosa per demás. Uy, ha visto una gran ahora y le voy a decir que era hora que le quiera a granar este carrer. Porque es que hacen y le voy a granen. Es la cochina de la historia. Eso no puede ser. Antes estaba en bruta, pero es que ahora Gandía está insoportable. Es una llástima que siga como esta. La divinidad. A quien corresponda. Buenas tardes. Tan solo una pregunta. ¿Puede estar más sucia Gandía y sus calles? Porque realmente da asco y pena transitar por ellas. Y sobre todo, pues que se le diga a la señora alcaldesa, ya la dice, que se den una vueltecita por plazas Tierra de las Flores. Pasteras llenas de cacas de perros, todas secas, que tienes que ir sorteándolas. Y papeleras, que no está la bolsa correspondiente para estar, pues el papel o lo que sea, dentro de las mismas. Gracias. Y a quien corresponda. Bon dia. Escolte, en estos momentos de ser el fin del matí, les notícies de Radio Gandía, y estic, cuando menos, sorpres de las declaraciones de la señora Diana Morant a la frontera de Gandía, dient que en la día verda que están atrabaltos en emprenent, podrían hacer mar a todos. Señora Diana Morant, mire usted, va a darme más ideas. Organiza una prueba del World Rally Car y de paso, la campeona del Món de Enduro. Y así no tenemos el pack complet. Bon dia. Ay, mire, perdón, sóc a l'anterior que ha tocat. Se me había olvidado, señora Diana Morant. De paso, ya que está, aprovechando las voreras escarpadas del Recuerda del Duc, allí podría organizar la campeona de España y del Món de Trial, que también quedaría perfectamente. Y de paso, al alcalde d'Incri de Villalonga, el señor Enrique Llorca, que ahora es repartir las seues bolsetas de taronja, que va a repartir en un autobuset de l'Incerso. Muchísimas gracias. Bueno, parece que sea mentira que ahora mismo tenemos que cobrar a las pobres personas que están jubilando los 75 centavos. Cuando la mitad de los jubilados estamos donando de menjar a los hijos, reina, de sal y tierra, eh, cuando ves que vas a los colegios y ves que todos los moros, eh, no valen españoles, valen los moros. Después se'n van a Cáritas, a Sant Francesc de Borja, que es donen carros y tanta manía que teniu a Franco, y no li teniu a los moros que van estar en la guerra civil, así, y que mataban españoles. Açà no es teniu manía, eh, y que por culpa d'ells, eh, allá en Andalucía, que era donde estaban más, estancaban las personas en un campo de concentración. Y así tenen carros, a la escuela, y tendré chiquets, éxos, no teniu un parer de collons de dir-los, avorteu, éxos no, eh, ni así, vas a la escuela Mondúber i tot són. Les moros en els carros que les barren de la Iglesia Catòlica de Sant Francesc de Borja. Cáritas, la casa del poble al costat, també es donen de tot, en els seus mòbils, i damunt racistes. Perquè el que li van dir a una chica que li va dir que s'arribara al cotxe, i sultant el mort a la chica, diguent-li que... ¡Cállate, paya! ¡Cállate, paya! Así es que te corresponda, querida. Hola, bon dia. Mire, tope de la playa, perquè aquí... Estic sentint la ràdio en este moment. I me pareix mentira que el Partit Popular, entre estos roles, que parli tant ara que la alcaldessa que està, que no fa res, que no unii que està llevant coses, i el que és el que fa mentre estan 4 anys, malgastant els diners de tots els gandiants, l'únic que fa és això, fer-hi de fer coses que no fan falta i malgastar-se. Esta chica talla perlosá me parece perfecta y ole per ella. Ole per la alcaldesa de Gandía. Ole per la alcaldesa de Gandía. Que es lo que tenía que hacer. Lo que no fa falta, no se fa. Lo que fa falta, se fa. Pero lo que ha fet horror, no hace falta hacer tanta cosa. ¿Para qué? Porque cuando cobraba, ¿qué sea? A cobrar, ¿no? Pues me parece muy bien por la alcaldesa. Y ole, y ole. Mira, soc una deina de Benioca. I així estan passant coses gordes. I els veïns estem pas. Perquè si tant ens han donat, és tan ara que el sac. I quidàvem a la policia i no venia. La música a tope, sense parar. I la policia quidàvem-la i no venia. Aixina és que estem abandonats. Ells tenen carta blanca. Pa' fer lo que els dona la gana. Pa' vendre espolvos mágicos. I la policia, o sea, aquí són els que estan venent. I no fa ni puto caso. Aixina és que estem venia, pues, està convertint-se en la cañada real. Igual com en Madrid. Aixina no podem estar. I el que pot fer diners que anar-se'n, se'n va. I el que no té diners, se'n ha de fer aguantar. Tot el que li tiren és xitanos. Aixina és que estem abandonats. En el carrer de la Gollera, carrer de la Montanya, carrer de la Montanya i carrer Nou, aquests carrers són els més peligrosos que n'hi ha. Des d'ahí és a d'on està tot el mantecao. I la policia, o usat. La concejala de Beniafa, o usat. I la presidencia, de Beniafa, o usat. I no fan ni puto caso. Aixina és que estem, has de la corona. Del govern i de tot. Moltes gràcies i adiós. Hola, buenos días. Me gustaría saber si ya estan poniendo la vacuna de la toserina a los niños de 30 años. Un saludo y muchísimas gracias. Buenas tardes, bona fiscada. Buenas tardes. A quien corresponda en Tele7 Safor.